Hola, ¿sabías que en la historia de la ciencia la alquimia es una antigua práctica y disciplina que combina la química, la metalurgia, la física, medicina, astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte? Hoy nos vamos a enfocar en sus características metalúrgicas, pues estaremos buscando oro y ganancias para todas nuestras apuestas. ¿Me acompañas? Si alguna vez has soñado con poder convertir cualquier cosa en oro, entonces Secrets of Alchemy de la familia EGT te va a encantar. Cuando dominemos la fórmula vamos a poder convertir todo tipo de objetos en oro y luego convertir el oro en grandes premios. Con una amplia variedad de combinaciones de crédito y apuesta para elegir, este juego de temática científica también es perfecto para todo tipo de jugadores, ya sea que te guste jugar con apuestas pequeñas o incluso si quieres irte a lo grande. Secrets of Alchemy es apto para todo tipo de gustos. Una vez que descubras la fórmula vas a querer ocultar el secreto a otros aspirantes alquimistas, así que te esconderás en un taller secreto. Aquí podrás convertir cualquier cosa que elijas en oro, incluidos los elementos aleatorios como cartas y rosas o hasta personas si descubren tu secreto. Ahora, los naipes se pueden pesar por hasta 3.000 monedas, los lingotes de oro por hasta 4.000 monedas y los símbolos de libros por 6.000 monedas. No tengas miedo de convertir a otros aspirantes alquimistas en oro, porque las estatuas de oro femeninas valen hasta 10.000 monedas y las estatuas de oro masculinas valen hasta 20.000 monedas. Cualquier pequeña pepita de oro que valga menos de 15.000 monedas también se puede apostar en la función doble o nada. En esta modalidad solo debes adivinar correctamente el color de una tarjeta para duplicar el premio. No hace falta ciencia, solo es un poco de suerte. Como puedes ver en Secrets of Alchemy, hay suficientes combinaciones de crédito y apuesta para que puedas encontrar la perfecta. Las 25 líneas del juego se pueden jugar desde un mínimo de 0.25 monedas por tirada hasta un máximo de 500 monedas por tirada. Sin duda, representa una muy buena opción para tu siguiente visita a Caliente Casino. ¿Ya lo has jugado? Déjanos tus comentarios en este video y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Te recibiremos como siempre con las brazos abiertos. Recuerda seguir nuestras redes sociales para ser el primero en ver todo el contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Activa las notificaciones y cuéntanos cuáles son tus características favoritas en las máquinas de Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.